¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor Luis Cuchillo La empresa se llama Estación Piscicola Arcoir y Los Corrales La vereda Las Delices, el resguardo de Guambía, municipio de Silvia Esta empresa pues tiene una historia muy larga La situación es que en las décadas de 70, 80 nos inundó de cultivos ilícitos aquí en Guambía Entonces la contraalternativa de eso, empezamos a plantear estas empresas piscícolas Hoy el 98% ha podido aislar de los cultivos ilícitos y también garantizar la autonomía alimentaria De muchas familias de aquí de Guambía, de Toribío, de Jambaló, de Velarcazar, de Totoró Hemos podido contribuir en esa parte En este momento, en esta empresa piscícola estamos produciendo mensualmente 4 toneladas Y unos 80 mil alevinos de trucha para cultivo y distribución en diferentes municipios De acuerdo a estas experiencias que hemos tenido en Guambía Especialmente dentro del municipio de Silvia hay como 180 estaciones piscícolas Guambía por ahí 130 estaciones piscícolas De las cuales en 4 o 5 municipios tenemos una asociación que se llama Amprocan Que en este momento tiene 105 estaciones piscícolas y benefician 480 familias Y beneficiarios también directos, indirectos, hay como 1800 personas en esta asociación Y pues ha sido unas pequeñas empresas familiares Que hoy tenemos una asociación ya de segundo grado de estas empresas familiares Es una asociación ya multiactiva que está apoyando mucho en la gestión Ya tenemos gestionado los cuartos fríos para 70 toneladas Todas las empacadoras al vacío Todas las maquinarias estamos ayudando a gestionar a la asociación Y hemos podido contribuir a las comunidades Esta empresa estación piscícolas que hoy en Los Corrales Pues hemos podido arrancar de la familia Es una empresa familiar que hemos podido aportar De 50, de 20 mil pesos en adelante Hoy hasta el momento ni las autoridades del Cabildo Ni las autoridades municipales ni departamentales No nos han apoyado Pero pues hemos podido salir adelante En la parte de producción En la parte de comercialización En la parte administrativa Que hoy gracias a Dios lo tenemos Lo tenemos hacia adelante esta empresa Este producto estamos comercializando A nivel de Cali, Pereira, Bogotá Y ya desde Ibagué sale a Barranquilla y Cartagena Con la asociación estamos sacando 25 toneladas mensuales De trucha De trucha De trucha De trucha Ya desde Ibagué . En este momento cuento con 40.000 animales adultos y unos 20.000 joveniles y alevinos son unos 120.000 alevinos. Aquí nos llegan los huevos de trucha, las hojas, desde que Estados Unidos al año ya sale de 500 a 600 gramos de huevo, pero ya desde alevino en 7 o 8 meses ya están de 500 gramos. Pues invitarlo a todos, la amable audiencia que nos están viendo en estas zonas del desguardo de Guambia, municipio de Silvia, pues que con los procesos de las situaciones que nos han complicado es por el conflicto armado. Hoy invitamos que pues es muy sano y nosotros le garantizamos la seguridad y que hay buena producción de trucha, que apoyen a las comunidades, estas comunidades indígenas comprando la trucha, que estamos pues dando una proyección contra la alternativa de los cultivos ilícitos y contra el conflicto armado que la juventud han ido a encruzar en los actores armados. Hoy le estamos sacando de allá, apoyando con estas empresas familiarias, desarrollando la autonomía alimentaria. ¿También pueden comprar los productos en Popayán? Se pueden comprar en Popayán, en Cali, en Bogotá, en Ibagué, en diferentes departamentos del municipio donde distribuimos se pueden comprar esta trucha. Y lo más importante, invitar a la comunidad, a todas las comunidades indígenas y a otros sectores, que primero cambiemos esa mentalidad negativa con lo positivo, porque tenemos las mejores riquezas, pero la pobreza no está en el signo de peso, sino en la mentalidad. Gracias.